Este viernes el gobierno va a ingresar al Congreso el proyecto de ley que amplía las atribuciones de carabineros para el control de identidad, incluyendo ahora los menores de edad desde los 14 años. En la oposición insisten que esto es una medida populista y ya se adelanta un extenso debate parlamentario. Es el punto que más controversia ha generado en los proyectos de seguridad impulsados por el gobierno, el cambio al artículo 12 de la ley 20.931 para entregar a carabineros la facultad de hacer controles de identidad a personas desde los 14 años. Este viernes el proyecto de ley con esa idea incorporada se hará llegar al Congreso. El proyecto incorpora algo que hoy día no existía, que es la posibilidad de hacer el control preventivo de identidad a personas, a jóvenes mayores de 14 años. El proyecto incorpora la posibilidad del registro de sus equipajes cuando existe o para precaver que puedan portar armas u objetos que puedan causar daño. Pero tal como hoy está el proyecto, los policías no podrán registrar las festimentas de alguien mayor de 14 y menor de 18 años. Aún así, la defensora de la niñez Patricia Muñoz mantiene su postura contraria a este proyecto. Nosotros nos oponemos a la medida de control preventivo o control de identidad preventivo respecto de niños, niñas y adolescentes. Y es lo que hemos sostenido desde que se anuncia este proyecto, por lo que ya les comentaba, por los mandatos establecidos a través de la Convención sobre los Derechos del Niño y el desarrollo que tiene esa materia a nivel internacional, pero también por lo que dice relación con la evidencia sostenida en orden a la ineficacia absoluta de un mecanismo como el que se plantea. La moneda remarca la presencia de menores en delitos de alta connotación social para sustentar la idea. Según las estadísticas del Ministerio del Interior, casi la mitad de los detenidos por tenencia de armas son menores. Y en los delitos de robo por sorpresa, robo de vehículos y robo con violencia e intimidación, su presencia no baja del 22%. Yo lamento profundamente que el gobierno haya cedido ante una propuesta populista que es aplicar un control de identidad a menores de edad que en la práctica no va a tener ningún impacto en materia de seguridad. El control de identidad lo que va a hacer es que va a distraer el foco, va a permitir fiscalizar a un conjunto de menores que nada tienen que ver cuando en realidad hay unos pocos jóvenes que están delinquiendo. El proyecto incorpora medidas de control que obligan a las policías a identificarse con su placa, grado y dotación antes y después del procedimiento, además de comunicar de qué forma la persona requerida podrá realizar reclamos. El procedimiento deberá ser grabado cuando sea posible y se realizará un informe trimestral, público y desagregado de cada uno de estos registros. El tiempo máximo de un control de identidad bajará a media hora y cualquiera se podrá identificar de manera verbal dictando su root. Será responsabilidad de las policías verificar la información. Dejemos de buscarle la quinta pata al gato. Los chilenos quieren mayor seguridad y quieren que las policías estén en las calles haciendo su trabajo. Si eso el senador Albuo encuentra que es ser populista, bienvenido al populismo, porque estamos haciendo las cosas que la mayoría de los chilenos quieren y que esa misma mayoría fue la que apoyó al presidente Piñera, lo eligió y el presidente Piñera se comprometió con ello justamente de enfrentar estos temas. La iniciativa del Ejecutivo considera también otras modificaciones, por ejemplo, a la ley de tránsito. Carabineros estará facultado para realizar el control de identidad a los automovilistas y podrá cursar una revisión ocular en maleteros y portaequipajes. Con todo eso sobre la mesa, ya hay quienes adelantan un intenso debate legislativo en el Congreso.